En Tuxtla Gutiérrez cada 7 de julio, la comunidad creyente celebra la imagen católica, conocida como Sangre de Cristo, el cual es un Cristo antiguo que ha sido heredado por más de tres generaciones. Esta imagen ya tiene muchos, muchos, muchos años, tendrá como unos 150 o más de que lo que está, pues, ha sido de mis bisabuelos, luego pasó con mis abuelos y ahora ya nos tocó a nosotros. Es una imagen que se llama Sangre de Cristo. Pues su fiesta fue ayer, día 7 de julio, y aquí se lo festejamos con la familia y los vecinos. Esta imagen antigua ha sido venerada por esta familia tuxtleca, que ha resguardado por más de 100 años a este Cristo que según sus registros fue traído del municipio de Chiapa de Corzo. Es una imagen para mí muy hermosa porque siempre, siempre está con nosotros. Yo le tengo mucha fe, las cosas que le he pedido, muy milagroso. Y lo queremos, pues, mucho, ¿verdad? Ya tiene, pues, que lo tenemos. Yo no sé bien de dónde viene, pero sí estuvo en Chiapa de Corzo, él, mucho tiempo. Como cada año, en este 2024, la familia Corzo Vargas celebró con una serie de rezos a este Cristo venerado. En los primeros días del mes de julio, amistades y vecinos se unieron al festejo y llevaron ofrenda. Cada año le rezamos, le rezamos, antes le rezábamos la novena, pero con eso de la pandemia y todo eso que ya no se pudo, pues, realizar, ¿no? Ya le rezamos nada más tres días, ¿no? Con todos los vecinos, con la ayuda de ellos, lo hacemos, ¿verdad? Y el día 7 es su mero día, pues, ya le preparamos sus comiditas y todo para los vecinos, los que vienen a rezar. Es de todos los años. Este Cristo es acompañado por una imagen antigua de la Virgen de los Dolores. Ambos son resguardados en una casa del barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez. Feliz, feliz. No me pasa todavía la felicidad de ayer que tuvimos como, este, estuvo de bien. Sobre todo, mire, es tan lindo el Señor porque ya ve cómo está lloviendo. Y cuando empieza su rezo, yo le pido que no llueva para que puedan venir sus invitados. Y los tres días no llovió para nada. Ya que terminaron y se fueron todos, le di las gracias al Señor y empezó a llover. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.